...y ves que cuatro de los cinco Jumashim hablan solamente del camino de la esclavitud hacia la libertad, sin llegar nunca a la libertad. El final del camino tiene que ser resultado de que hayas logrado recorrer de verdad el camino de los cuatro Jumashim, que incluye 42 estaciones, y cada una de esas 42 estaciones son en la vida de cada quien, en la vida interna de cada quien. Entonces, cuando tú lees la Torah de esa manera, que es como yo intento leerla ya desde hace muchos años, entonces, está bien, hablo de Abraham, un personaje que nació en el año 1948 de la creación, y tuvo una vida, y hizo tales cosas, pero por dentro de estar hablando de Abraham, cada cosa que leo en la literalidad de Abraham, en realidad, estoy aprendiendo acerca de cómo se maneja la cualidad de Gesed. Y lo mismo Yitzhak, con la cualidad de Geburá, con el rigor, con el vigor, con la disciplina. ¿Qué es lo que pasa con Yitzhak? ¿De dónde saca la fuerza? A los 37 años, para dejarse atar por su padre, que es un anciano venerable, dejarse atar y esperar a que su padre lo dehuelle. ¿Qué es esa Geburá? ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está la fuente de eso en mí? Eso es lo que la Torah me tiene que enseñar cuando me cuenta el relato de Yitzhak. Y lo mismo con cada uno de los patriarcas, pero puedo tomar otras alegorías que hablan de lo mismo. Porque así como tenemos Abraham, Yitzhak, Yaacov, Moshe, Aarón, Shlomo y David, también tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y el Do de Binah se corresponde, son mitad y mitad, con el Do de Malhut, debajo de todo. Eso es la octava, de Do a Do. Esos son los colores del espectro lumínico a los que tenemos acceso nosotros. Cualquier fuente de exégesis de Torah, y cualquiera de esas fuentes kasher de exégesis de Torah, nos va a llevar a una lectura interna de los paradigmas externos. ¿Qué quiere decir eso que dicen nuestros sabios en más de un lugar, que Abraham cumplía todas las mitzvot de la Torah? Todas. Pero no tenía Torah. La Torah no había sido revelada. Respuesta a la objeción. Una persona que se ha enmendado suficientemente por dentro, tiene que ser capaz de intuir las mitzvot y cómo cumplirlas. Entonces, vieron los sabios en el Midrash, y dicen que los tefilín que se ponía Abraham Abinu, eran como los míos. O sea, que él sabía hacer cajitas que son de cuero, y distintas la del brazo y la de la cabeza, y escribirlas parcheot en el cuero correcto, tratado y curtido del modo correcto, con las letras correctas, con la pluma correcta, con la tinta alágicamente preparada a partir de sabias vegetales y carbón. Y todo esto responde a lo mismo que he estado tratando de enseñar en esto que es mi revolución íntima, desde lo divino que hay en ti. El juego es siempre el mismo. Yo tengo que ser capaz de mirar hacia afuera para identificar que todo aquello en lo que soy es divinidad, y eso me va a devolver en el espejo la imagen de lo divino que hay dentro de mí, lo divino que soy. Lo divino en lo que soy me va a explicar, me va a reflejar lo divino que hay en mí, y que es lo único que hay en mí. Porque como dice el Tania, pero tampoco lo inventó el Tania, lo dijo Platón antes, y lo dijo Parménides, yo estoy lleno de divinidad y por consiguiente lo único que hay en mí es divinidad. Y me muevo solamente en divinidad, por consiguiente lo único que hay fuera de mí también es divinidad. El resto es un juego de vibración, entre la fuera y el adentro, entre mi conciencia y aquello de lo que soy consciente.